Hola chicas coleccionistas, bienvenidas. En esta oportunidad vamos a estar abriendo estas compras que hice en un pre-show de Walmart. La verdad era temática Barbie, entonces casi me vuelvo loca a ver tanta cosa linda. Entonces espero se pueda quedar a ver este sencillo video. Bien, vamos a empezar, miren. Encontré estas latas. Son de esta manera. Y sirve para guardar cositas, así curiosidades como estas. En lo personal me encantan las donas, los heladitos. Miren, venían estos clics. Miren, así venía el paquetito de clics. Entonces estas latitas sirven muy bien para guardar estos detallitos. También encontré esta otra lata que son de donitas. Me encantan los colores pastel. Y compramos también estas gomas que son de Barbie. Venían estos cuatro modelos en el paquetito, miren. Miren, así. Están súper bonitas. Y estas las acomodamos en este que es un poco más grande. Por acá encontramos estos clips que son de Barbie. Vamos a destaparlos. Y también están grandecitos y son de goma, son como de caucho. Miren, son así. Y la verdad es que están súper, súper bonitos para uno que nos encanta Barbie. Yo creo que esta en cualquier decoración queda. Miren, hasta estoy pensando en dónde los voy a poner. Miren, vamos a ocupar la latita y vamos a meter todos nuestros clips. Miren, estos son pinzas de madera. Miren, así. Vamos a destaparlos. Y miren, vemos que están muy bonitos. Esto es como madera también pintada. Y miren, para las notas. Dice que son stickers de agua. De este se me hizo súper bonitos los stickers. Miren, vienen así. Hasta incluso este cartoncito te puede servir para decorar algo. Entonces, no lo tiren. Miren, las colcomanías. Aquí se pegan. Así que trae un pegote. Y pues ustedes las pueden ocupar para decorar las casitas de Barbie. Miren qué lindos. Forramos latas color rosa y les pegamos estas etiquetas. Y miren, se ven padres, padres. Voy a despegar esta. Miren, así es. Trae el pegote. Y trae agua. Entonces, estas etiquetitas vienen así. De estas sí compré dos. Porque la verdad que me fascinaron todas. Me fascinó mucho el color y se me hizo muy original. Por acá tenemos este que es para limpiar los pinceles o las brochas. Yo me imagino que es para las brochas de maquillaje. Pero realmente yo no tengo de maquillaje. Entonces, pensé en usarlo para mis pinceles. Es para lavarlos. Por ejemplo, así miren. Tienen su pincel. Y ya lo tallan aquí, ¿no? Aquí se va tallando. O estos que son más grandes. Los enjuagamos y los tallamos aquí. Entonces, este tapetito viene así con el logo de Barbie. Y también se me hizo muy bueno. Set de parcheros. Traen tres piezas. Miren, vienen así. Esto es como tela con plástico. Y miren, vienen aquí como los ganchitos Command. Como para que tú lo despegues de aquí y lo pongas en la pared. Y ya queda como para colgar algo. A mí me encantaron mucho también estos ganchitos. Porque yo suelo poner cuadros. Ahí donde tengo Barbie. Y pues aquí te pones el cuadro y ya cuelgas. Se ve bonito, ¿no? Acá encontré este tapete mouse. Que es para el mouse de la computadora. Está súper bonito. Sí se ve que es antideslizante. Entonces, no se va a mover. Ya tienes tu mouse aquí. En tu tapete de Barbie. Miren qué lindo se ve. Dice que es colgante decorativo. Este yo lo voy a poner en la puerta de nuestra ciudad de Barbie. Lo voy a colgar ahí. Listo, miren. Va a ir colgadito. Igual le pongo, por ejemplo, una de estas perchas. Lo pongo en la puerta y lo cuelgo así, miren. Acompañado de ese perchero, también tengo este que es un letrero decorativo. Miren, es así. Y este también trae como una especie de pegote. Miren, se le quita de aquí y ya se pega en la puerta. Es como de madera, de MDF. Entonces, sí, la calidad está muy buena. Miren, encontré este tapete que es para, tapete para comer. Pero este yo no lo voy a ocupar para eso, sino, este lo voy a ocupar para ponerlo como tipo cuadro en nuestra habitación de Barbie. Este va a ser un cuadro. Miren, es de esta manera. Voy a quitar esta pieza. Y así se ve, miren. Se ve bien padre. Entonces, este va a ser un cuadro. Por acá encontré estos separadores magnéticos. Son para los libros. Miren, son de esta manera. Y vienen así. Entonces, tú aquí pones la página. Tienen imán. Entonces, hacen esto. Y quedan muy bonitos. Son todos estos modelos. Vienen cinco. Y la verdad es que están súper, súper bonitos. Me encantaron también. Bien, por acá encontré también estos folders. Miren, vienen dos folders. Y la verdad, para guardar los documentos de nuestras niñas y todo eso, quedan súper bonitos. Se me hicieron muy bonitos. Miren. Es este modelo. Y este otro modelo. Entonces, aquí se destapan. Metes todos tus documentos. Y miren qué lindo se ve. La verdad me encantaron. Y vienen dos piezas en el paquetito. También súper bien. Encontré estas notas adhesivas. Miren, vienen así. Las notas. Entonces ya. Se despega así. Y ya lo puedes poner en donde tú quieras pegarlo. Bueno, que sí no tiene tanta adherencia. A ver, déjenme ponerlo aquí. Miren, así queda. Pero lo cierto es que no, no se pega tanto. Pero bueno. La idea es esta. Las libretas están muy bonitas. También de estos stickers. Me encantaron. Miren, vean cómo son. Entonces, para decorar las paredes, la puerta. Miren, quedan hermosos. De estos también compré dos piezas. Porque dije, me van a encantar y voy a querer más. Entonces, sí me compré dos. Y acá tengo otro de los folders. También compré dos porque me gusta tener organizado bien los documentos. Y pues bueno, eso fue todo lo que compré. Ah, también compré estos que venían en paquetito así. Miren, son como tipo barniz. Pero no son barnices, sino que son marcas textos. Y se ven muy bonitos. Y pues bueno, eso fue todo lo que compramos ahí en esta tienda de todo a un precio, al mismo precio. 20 pesos cada cosa. Espero les haya gustado el video. Si es así, no duden en suscribirse, en dejarme un comentario. Y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Chau.